...sin salida, un millón de suelos, esperando mi caída. Quiero el poder de desaparecer y ponerme un vistazo. Estás escuchando Canarias de reojo en 7.7 Radio con Carolina Huché. 14 minutos pasando a las 12 de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Un placer de nuevo tenerles a todos por aquí en PCL Radio, a todos los que nos están también viendo y escuchando a través del streaming de PCL Radio en el control técnico está Gilberto Betancourt. Buenos días, buenas tardes, Gilberto. Muy buenos días, tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues me alegro mucho. Hoy ya me ven muy bien acompañada. Está conmigo mi queridísima Ada González de Alquila23W.adaGonzález.Alquila12.com y también está Arón Herrera del Centro Educativo de Refuerzo Educativo Tú Puedes. Pero antes yo quiero agradecer al Centro de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional de Las Palmas de Gran Canaria, Dolores Sopeña, pues haber querido contar conmigo la clase de Francisco. Les digo ya el apellido, lo estoy buscando. Francisco del Pino, porque quiso contar conmigo y con mi queridísima amiga Rosalba para una charla sobre emprendeduría. Vengo de allí, la charla fue para las alumnas y los alumnos de Peluquería y Estética. Fueron 24 alumnos en total y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Le doy las gracias a Paco por haber contado conmigo y también de parte de Rosalba, Instituto de Formación Profesional OSCUS de Las Palmas de Gran Canaria y hasta me emocioné, hasta me emocioné en esta charla. Lo que no me pasa, a mí no le pasa a nadie. Ahora, bueno, ya se conté ya a Ada y a Aarón, que claro, cuando hablas de tu experiencia de vida, ¿no? De tu experiencia profesional y llegas a algunos temas, pues es imposible que no se te salten las lágrimas y a mí, pues bueno, me pasó, me pasó y la verdad que fue bonito porque sentir también el apoyo y el calor de esos alumnos, pues fue muy bonito. Y encima es que hoy las casualidades no existen. Hoy vamos a hablar de la segunda gala benéfica, solidaria, tú puedes, valiente, a favor de niños con cáncer, pequeño valiente. Y mira, yo lo digo siempre, para mí las cosas siempre pasan por algo y yo ya estaba preparada. Espero que no me hagan llorar estos dos que tengo aquí. Que estoy muy sensible yo, ¿eh? Estoy muy sensible. Yo sé que Gilberto quiere ir a la publicidad. Gilberto, ¿o lo podemos poner después? Lo vamos a poner después ya todos juntitos a las y media. Porque yo quiero saludar ya a Ada González. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien. Por cierto que la próxima vez en dar una charla de emprendeduría vas a ser tú allí, vete acompañada por eso te vayas a poner a llorar porque yo gracias a Dios que estaba con Rosalba. Porque yo no podía hablar, ¿eh? Yo no podía hablar. Rosalba en ese momento más linda. Tomó ella la palabra y habló ella en lo que yo me recuperaba. Oye, pégate bien al micro. Yo oigo a Ada abajo. A ver. ¿Ah, sí? ¿Bien? Sí. ¿Qué suele pasar cuando uno habla desde dentro? Cuando uno habla de verdad y tú eres de verdad, tú tal cual eres aquí en la radio, eres fuera de la radio y tú hablas de tu vivencia, de tu vida y los tuyos llegan al corazón. No voy a seguir porque estar en el semestre. Además, además, justamente cuando me vi en ese momento, cuando paré, le mando un WhatsApp a mis hermanas y les pongo, chacha, en la conferencia me pongo a llorar. Cuando conté lo de Jorge, dice, y se ponen todos a llorar también los muñequitos. Y mi hermana dice, esta vivencia, mi hermana Patri, la mamá de Jorge, dice, estas vivencias nos harán más fuertes. Sí. Y es verdad. Claro que sí. Olé por mi hermana Patri. Sí, señor. Mujer valiente. Ada, hoy además vamos a hablar de esta asociación, de esta labor importantísima que hace Pequeño Valiente. Yo he hablado ya numerosas ocasiones con su presidente. Hoy vamos a hablar de esta segunda gala solidaria que el Centro Educativo de Tú Puedes quiere volver a organizar. Bueno, ya prácticamente está organizada, ya está toda. Ahora hablaremos con Arón. Y tú has querido de nuevo, porque tú eres una mujer solidaria que también ha tenido sus vivencias, que han sido muy potentes. Y cada vez que alguien quiere contar contigo, Ada, te das por completo, te entregas, ¿verdad? Doy todo lo que puedo. Doy todo lo que puedo, porque creo que toda ayuda es poca. Y Aarón está agada, lo que va a ser, él ya dará más datos, ¿no? No vamos a profundizar porque el privilegio de él, pero es cierto que esto se lleva gestando un año. Y llevamos un año hablando cómo vamos a hacer. Y yo estoy feliz de que él cuente con Ada González Alquilados.com como una de las empresas patrocinadoras. La labor que él hace en el Centro de Refuerzo Educativo, obviamente, es de alto standing, ¿no? De alta capacidad, porque intenta ayudar a todos los niños de, sobre todo, la zona de Cardón, y sé qué niños de fuera. Y que él organice una gala de esta, porque esto es un follón. Que se meta en este follón. Tiene mérito. Pero que él te cuente los detalles y cómo está destresado. Aarón, ¿cómo estás? Tú también estás sensible, yo lo sé. Además, nada más llega, me decía, me veía en la cara y dice, ¿qué te pasa? Y me dice, bueno, ten cuidado que yo también, yo estoy también muy sensible. Sí, hoy es un día un poquito cho, pero nada, hay que ser positivo, tener fuerza y seguir adelante. Bueno, pero está bien, ¿no, Aarón? Estupendamente. Un poco estresado, pero bien. Bueno, bueno. Aarón, preparando de nuevo esta segunda gala y con todo el amor y la sensibilidad del mundo, ¿verdad? Porque esto y esta causa lo merece. Sí, como decías antes, que tu querida hermana decía que estas experiencias nos hacen más fuertes. Es verdad, es decir, nosotros tratamos de empaparnos. Yo siempre digo que nosotros no trabajamos con cajas ni con un ordenador, sino trabajamos con personas que son niños, nuestro futuro, y que hay que dar la vida por ellos, hay que luchar por ellos. Y quizás es una tontería, pero yo no lo veo tanto una tontería. Y yo me veo en la obligación de hacer esto porque yo creo que me debo a los niños. Y si lo necesitan, ahí vamos a estar año tras año. Repetimos con la fundación, no me preguntes el por qué, pero me noto identificado con ellos. Me encanta la labor que hacen. Propongas lo que propongas, ellos siempre están ahí. Y yo estoy feliz. Estoy feliz por cómo están avanzando las cosas, aunque a veces llegues a tu casa nervioso, triste, o como decías, con ganas a llorar, pero eso te da fuerza para seguir adelante y que salgan las cosas estupendamente. Oye, cuando a un niño se le diagnostica un cáncer, sufren los padres, sufren el niño y también sus maestros. ¿Verdad, Aarón? Sí. Yo no sé si tú has tenido algún caso, espero que no. Pero yo lo sé porque lo he vivido de cerca y sé el dolor que es para un profesor, para un maestro, saber que uno de sus alumnos está pasando por algo así. Quizás por ese motivo tú y tu equipo se sienten más unidos a esta causa porque se trata de niños, porque les puede ocurrir que algún alumno en algún momento, Dios no lo quiera, pero ahí está, parece que no toca, pero puede ocurrir. Por eso te sientes tú más unido a este pequeño valiente. Puede ser, pero no me voy a centrar en la enfermedad, es decir, los niños son un mundo y muchas veces nosotros vivimos en una sociedad en la que estamos muy estresados, no tenemos tiempo a nada y es muy fácil llegar a casa, sentarte con tu hijo o con tu alumno y simplemente escuchar el problema que tengan. Cualquier cosa hay que escucharlo. Mis clases no llegan y empiezan sacando el libro. ¿Qué tal te lo has pasado hoy? ¿Cómo estás? ¿En qué te ha divertido? ¿Qué te ha gustado del día? Y una vez que ellos me han contado cómo ha ido el día, comenzamos las clases de refuerzo. Cualquier cosa que para nosotros es una bobería, para ellos es un mundo y ellos tienen que tener a alguien de referencia. Y muchas veces el maestro es el referente. Por eso yo digo que no hace falta gritar, ellos tienen que verte como una persona de confianza. Y ahí estamos para ayudar. Falta una mamá, falta un papá o ahí estamos para ayudar. Qué importante lo que dices, qué importante es llegar a tu trabajo, qué importante es llegar a casa, qué importante es que alguien te pregunte oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo estás? Algo tan básico y tan sencillo y que a veces no lo hacemos y cometemos un grave error. ¿Verdad, Ada? Sí, porque en realidad a veces cura más el cariño que las medicinas. La atención, ¿verdad? Un poco de atención. Sí. Y por eso yo creo que es el motivo por el que organiza. ¿Qué vas a decir? Yo voy a meter ahí ahora un poco. Está muy bien el ser maestro, todo lo que quiera. Pero rellenamos muchos papeles y yo creo que esta profesión es vocación, cariño y amor. Y ahí vamos a tener unas magníficas calificaciones, sí, todo el proceso que hay, pero con amor y con cariño vamos a conseguir lo mejor. Amor, cariño y la ilusión y la ganas que nunca falte, ¿verdad? Ada, ¿tienes hambre? Sí, no me dio tiempo de tomarme las frutas. Pues has cambiado las frutas por algo muy bueno también. Ay, estupendo, estupendo. Oye, hay que ver lo que nos ha traído. Es cierto, lo que te va a decir. Es que yo... Aarón, del Centro Educativo, ¿tú puedes? Al estudio de PCL Radio. Yo voy a decir que no voy a probar nada porque el otro día ustedes me dijeron que me encantó que estaba guardando el tipín para la gala. No voy a probar nada. Claro, es que ya lo he dicho, tuvimos un desayuno en el Centro Educativo Tú Puedes, grabamos un audiovisual que ya lo pueden ver en el canal de YouTube. Ha tenido ya muchísimas visitas en el Facebook, muchísimas visualizaciones y más que todavía tendrá. Y claro, Aarón estuvo ahí con sus pastitas, yo intentando cuidar un poco la línea, él también. ¿Y quién comió? ¿Y quién comió? Pues la chica que estuvo por ahí visitándonos, ¿verdad? Con la cabecita, con la cabecita. La única que comió fui yo. Y después me quejo de que me digan, me pare mi amiga, ¡qué gorda está! Tú, si estás estupenda, Ada. Pues eso me dijo. ¿Qué dices? Bueno, no es caso. No, no. Organización de esta gala porque hay que decir, Aarón, que detrás de una gala como esta hay mucho trabajo detrás, muchas personas implicadas, incluso empresas, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. El año pasado fue la primera, fue un poco una toma de contacto, un proyecto que teníamos. Entonces, este año hemos trabajado el doble para conseguir más beneficios que todos van destinados, todos van destinados a la Fundación Pequeño Valiente. Este año contamos con muchas empresas que, si me permite nombrarlas. Por supuesto, por supuestísimo. Una de ellas es Alquilado, de nuestra amiga Ada González. Luego tenemos La Naviera Armas, El Bazar Tres Hermanas, Mundo Fiesta, La Revista de Ustedes de Reojo, Red Green, Gráfica Guiniguada, La Geni, que es sin comentario. Nuestros compañeros de AEM Fistelde, la Academia de Idiomas. Paca, que es la que nos hace el diseño de la ropa del maestro de ceremonia. Angry Bear, que es el parque de atracciones que se encuentra en Puerto Rico. Nubilumba, ADTec Soluciones, que es donde pueden adquirir vuestras entradas también. Tenemos también a Alfred Olsen, que se ha portado también muy generosos con nosotros. La empresa de D-Tipo, AG Factories, Agua de Terror, Refill, Macaco, el Style Nile y, por supuesto, PCL Radio 87.6. Y, por supuesto, que no se me puede quedar atrás, la colaboración de nuestro ayuntamiento de Aruca. Pues esos son los colaboradores. Importante papel porque gracias a ellos se hace posible que esta gala se pueda hacer. Una gala que se celebra el 1 de diciembre. Como decían, los beneficios todos van para Pequeño Valiente. Ya sabemos la labor que hace. Yo creo que no hace falta ni decirlo. Además, una gala que va a ser, que tiene mucho, mucha clase. Y que va a ser una gala muy especial porque, hombre, yo creo que tener a Locaciones en un escenario... Impone. Última Llave, que es un grupo joven, implicado también con canciones, vamos, del pop rock que nos van a hacer disfrutar a todos. Playa Coco, con esa canción también maravillosa que escribieron para Pequeño Valiente. Y el humorista y presentador Dani Calero, pues es una gala que ya no solo vas a ayudar, que ya sería suficiente saber que el dinero que vas a destinar va a ir para Pequeño Valiente, sino que encima de destinar ese dinero, te lo vas a pasar pipa. Claro, y tú te lo vas a pasar muy bien, aunque tendrás tus nervios porque vas a presentar la gala. Sí. Tenemos artistas de lujo. De todas maneras, hay que decir que no solo están ellos, sino que hay muchos artistas más de nuestro municipio. Habrá magia, habrá sorpresas, estará Davina Torres, que nos acompañará con nosotros, que es una compañera con la que me siento también identificado con ella. Tengo que decirle a todos, por favor, que colaboren, que tenemos una fila cero y que compren las entradas. ¿Se puede decir el número de cuenta? Sí, está aquí en el cartel, ¿verdad? Sí, dilo, aunque es más difícil que lo puedan, de todas formas nosotros compartiremos el cartel. Pero si repiten el programa, si repiten el programa, pueden que hablo. Dilo tú, Aarón, sí. Pues el número de cuenta es 4821004862512200143727. Y solo tienen que poner en concepto, tú puedes valiente. Tú puedes valiente y ese número de cuenta que si Gilberto lo tiene bien, lo escribe, porque yo ya sé que estamos conectados. Y lo escribe y lo pone ahí en el streaming para que todo el mundo lo vea. Vamos a hacer una parada para la publicidad que ya sí toca y seguimos hablando de esto. Oye, por cierto, sí, sí, Ada me lo está señalando, pero es que vamos, 8 euros. Una gala en la que además de muchísimos artistas vas a poder disfrutar de Locofiones, de Playa Coco, de Última Llave, de Dani Calero. Este 1 de diciembre, por solo 8 euros. Está muy barata la entrada, ¿eh, Aarón? Bueno, asequible para las fechas en las que estamos. Para todos y para que puedan ir familias completas, ¿verdad? Sí. A las 8 y media en Arucas, en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Las pueden conseguir en ADTEC Soluciones Informáticas, en el Centro de Refuerzo Educativo Tú Puedes. Y la reserva de entradas en el 928-623232. Nos vamos a publicidad y ahora pondremos también esta información ahí en el streaming. Así que no se vayan, volvemos ya. 7.7 BFL Radio, 87.6 FM, Telde. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González, de alquila2.com. Visita www.adagonzalez.alquilados.com. Teléfono 625-961-817. Ada González Martín. También en Facebook. ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del Coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de Coaching Empresarial Training. Talleres y conferencias. Para mayor información, www.rudibormanscoaching.com. Síguenos en las redes sociales. Todo cambio es posible. Teléfono 674-528-316. En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades. El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol. Variedad de tés y rooibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo. También vegetariano. Y para que tus guías sean diferentes, ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales. Síguenos en Facebook y no te pierdas nada. Oasis Chill Out. Un oasis de sensaciones. En la calle Picachos 33. Junto a la Plaza del Mercado Viejo. San Gregorio. Tú marcas tu ritmo. Domingo 26 de noviembre. Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes. Distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros. Visita nuestra web. Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Santa Lucía. Ciudad Europea del Deporte 2018. Llega Expo Moda 2017 a vecindario. Paseo comercial. Disfruta con nosotros del desfile de moda y de la actuación de Leire, participante de la Voz Kids. La cita tendrá lugar el 18 de noviembre en la zona peatonal de vecindario, a partir de las 19 horas. Organiza ASCOIDE, Asociación de Comerciantes de Vecindario, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía. Financia, Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía. En la calle Arce 3, Polígono Industrial de Rinaga o en orecada.es. ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución. Solo depende de ti. SITCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Infórmate y te asesoramos en lo que necesites. SITCA, Teléfono 928-6807-63. SITCA. Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Unryu Dojo. Desde 1987, 30 años al servicio de la sociedad. Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo. Defensa personal femenina y defensa personal dirigida a policías militares y personal sanitario. Además, gimnasia bioenergética. Bujinkan Unryu Dojo. Clases infantiles, juveniles y adultos. Planificación de clases privadas en la calle Eduardo Dato, número 9 en Telde. Teléfono 928-6999-24. Bujinkan Unryu Dojo. Director Pedro Fleitas González. www.pedrofleitasbujinkan.com Hey vaquero, te espero en Look y Look para compartir una parrillada exquisita. O quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas. Mmm, mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, número 1, en Arnau, Telde. Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros. Look y Look, pedidos a recoger y a domicilio. 928-6832-90. Estamos en Facebook y Twitter. Yo les di volcanes que visitar, les di uvas para degustar vinos tintos, rosados, blancos y hasta azules. ¡Azules! ¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en boidebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso. boidebelingo.com, experiencias únicas en tus islas. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Llega Expo Moda 2017 a vecindario, paseo comercial. Disfruta con nosotros del desfile de moda y de la actuación de Leire, participante de la Voz Kids. La cita tendrá lugar el 18 de noviembre en la zona peatonal de vecindario, a partir de las 19 horas. Organiza ASCOIDE, Asociación de Comerciantes de Vecindario, con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía. Financia, Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Consejería de Industria, Comercio y Artesanía. La ONG Canaria, cooperación internacional Donavida, que trabaja por la educación, la nutrición, la salud y la mujer, con los más desfavorecidos en Nepal, te invita a la segunda gala benéfica que se celebrará en el Teatro Víctor Jara en vecindario el día 1 de diciembre a las 8 y media de la noche, con los artistas Yadel, Alderaban, Los Zaikanes, Lucía y Danzas de Nepal. Entradas en Atemio Santa Lucía, Taquilla y en 3.es. Salud, entrevistas, música, artículos de opinión, todo esto y mucho más de Reojo, la revista. Ya está en la calle, búscala. Estás escuchando Canarias de Reojo, en 7.7 Radio, con Carolina Uche. 8 minutos pasan ya, 8 minutos, 38 minutos. No, 8 minutos pasan de las 12 y media, Carolina, dilo bien. 8 minutos pasan de las 12 y media o 38 minutos pasan de las 12. ¿Ves? Yo tengo estudio, mi niña, yo tengo estudio. Ay, 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 menudo día. Organizando esta gala, recordamos también la gala del año pasado, ¿verdad, Aron? Que también vinieron, nos contaron. Cuéntame un poquito cómo lo viviste, qué balance sacas de la gala del año pasado. El balance que saco es todo positivo, no tengo nada negativo que decir. Sorprendido porque la gala empezaba a las 8 y media y los nervios del momento, te asomaba, veías una cola enorme, se llenó el teatro, hubo un lleno absoluto, asistió nuestro alcalde del municipio, el presidente de la fundación, fue una gala preciosa y emotiva. No lo digo porque la hayamos realizado nosotros, sino los comentarios que nos llegaban a través de las redes sociales, de los periódicos, estuvo muy emocionante. Qué bueno. Además, quiero resaltar que el presidente, don José Jerez, estuvo hasta el final de la gala. No solo estuvo hasta el final de la gala. Pusieron un stand donde venden los artículos que ellos tienen, que también todo es para beneficios para la fundación. Se sacaba fotos con la gente. ¿Sabes? Es decir, y al día siguiente a las 5 de la mañana tenía que trabajar. Y vive en el sur de la isla y tenía que ir desde Arucas al sur de la isla. Y con su mejor cara, su mejor talante, él está completamente entregadísimo a esta causa. A mí esto me conmovió. Obviamente él tiene su experiencia, ¿no? Y él se pone en el papel de todos los padres y por eso yo creo que no se rinde nunca y lucha tanto. Él lo ha vivido, además, por partida doble. Sí, además tiene la absoluta generosidad de sacar de hora de dormir, pues para colaborar en todo lo que sea posible para otros niños. Lo que está claro es que el presidente de Pequeño Valiente tiene las cosas muy claras, tiene los objetivos muy bien marcados y no va a parar hasta que consiga todo lo que se está proponiendo. Y ya hay muchas cosas que ha conseguido. Sí, 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 lo de la planta. Nosotros tenemos que decir, el año pasado hicimos una visita a la planta de oncomatología y fue una experiencia increíble, lo tengo que decir. Y tengo que darle las gracias al presidente porque en cualquier momento que lo llamo, ahí está. No nos ha dicho no, sino ahí está. Tengo que decir que no se crean que el año pasado recaudamos dinero y no se hizo nada con él. No es cierto. Tengo que decir que sí. Es decir, querían reformar la planta de oncomatología. Creo que ya han empezado, si no me equivoco, esa reforma. Pero además han hecho un centro multidisciplinar. Tengo que decir que nosotros no vamos a realizar la gala y obtener beneficio. Nos vamos a empapar y en breves, antes de la gala, vamos a hacer esa visita tan esperada que quiero hacer para ver cómo son esas instalaciones de ese centro multidisciplinar, que creo que es donde trabajan los psicólogos, los profesores. Un ámbito donde me desenvuelvo y entonces me gustaría verlo. Este año vamos a descubrir para qué van a ir estos fondos destinados. Si van a seguir yendo para la planta de oncomatología o para abrir algún centro en alguna otra isla, no lo sé, pero para una buena causa. Y necesitamos el apoyo de todos. Les recomiendo que asistan a la gala porque está hecha con mucho sentimiento. Y lo que queremos también es concienciar al público de la causa. Van a disfrutar mucho. Les recomiendo que un paquetito de clines siempre viene bien porque en ese momento los sentimientos están a flor de pie, reirán, llorarán y van a disfrutar mucho. Incluso con el presidente, que no lo queremos volver muy loco. Queremos que ese día se sienta a gusto y que disfrute del espectáculo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que sí. Que es unos momentos para revivir. Además, se acerca la Navidad. Todos estamos como más sensibles, ¿verdad? Es como que tenemos en cuenta todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tú, Arón, que has estado en esa planta de oncohematología, que sabes lo que allí se ve, lo que se vive. Es imposible no emocionarnos al hablar de esto. Y lo que decía antes, tantas cosas que se tienen que hacer, tanta lucha, empezando por la investigación, se tiene que seguir investigando sobre el cáncer infantil. Eso para mí es prioritario. Pero claro, mientras se investiga, hay muchas familias que sufren y que tienen un caso en el materno o ya en casa y que tienen otras necesidades que cubrir. Muy buenas tardes, presidente. José Jerez. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí en la lucha siempre. En la lucha siempre. La verdad que sí, José. Yo te he querido llamar. Están sorprendidos los que están conmigo ahora aquí en el estudio. Arón Herrera no se esperaba esta llamada. Ada González tampoco. Pero es que qué mejor que ya que estamos hablando de la labor de Pequeño Valiente y del esfuerzo y del empeño que su presidente pone para que todos esos objetivos que se marcan se cumplan, pues que podamos escuchar la voz del presidente. Pues muchas gracias. Me pongo colorado. José, supongo que orgulloso, ¿no? Una vez más de que una entidad, de que una empresa diga yo quiero seguir, quiero apoyar esta causa, en este caso ya por segunda vez consecutiva. La gala del año pasado fue un éxito. Quiero que me digas, José, qué tal esa gala, el balance que haces de esa gala solidaria de la primera que se hizo en el teatro, en el nuevo teatro viejo de Arucas, que organizó Arón Herrera del Centro, Tú Puedes. Pues nada, de verdad, de aquí a Arón, darle las gracias y a todo su equipo. El año pasado fue todo un éxito, se llenó casi el teatro y desde aquí, aparte de la profesionalidad que tiene él y su equipo, porque la verdad es que no... Ellos se organizan, lo hacen, pero muy poco me llaman para decir qué tal, porque la verdad es que son totalmente unos profesionales y desde aquí es que puedo decir gracias, que fue un éxito el año pasado y que este año esperamos que Aruca, que el año pasado ya cola una hora antes para que se viera el teatro y esperamos que este año sea igual o mejor que el año pasado. Se le va a quedar chico, el teatro, José, eso seguro. Además, una gala que es una pedazo de gala, porque es que tener a Locofiones, a Última Llave, a Playa Coco, a Dani Calero y todos los artistas que van a estar ahí, esto no es cualquier cosa. Pequeño Valiente no se merece menos, ¿verdad? Todos esos niños y todas esas familias que están ahí, ¿verdad? La verdad es que no, por ellos y para ellos, y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Un elenco increíble de artistas que van a actuar, gracias al trabajo de Aruca y de su equipo, y de todos los que han ayudado, de empresas y todos los que han ayudado ahí de su organización, y la verdad que desde aquí nada más que puedo decir gracias, gracias Aruca. La verdad que siendo, llevando una academia, es un buen organizador de gala, y desde aquí ¿qué puedo decir? Gracias, la verdad. Desde aquí saludo a Aruca, que está ahí. Sí, buenas. Que nos vemos adentro un poquito en Aruca, en la rueda de prensa, y después en el día de la gala. Además, decía Ada, es que me asombra que el presidente va a una gala y se queda hasta el final, claro que sí, es que cuando se hacen las cosas con amor, a no ser que tengas otro compromiso, ¿verdad, José? Y no puedas eludirlo, es que te gusta estar cerca, ¿verdad? Y vivirlo. ¿Hola? ¿Me escuchas, José? Ahora sí, así que te perdía. Dime. Decía yo que cuando Ada decía que te quedabas hasta el final en la gala el año pasado, que le sorprendía eso, ¿verdad? Pero es que cuando se hacen las cosas con amor y se viven, a no ser que tengas otra cosa, un acto que no puedas eludir, pues es que a ti te gusta estar ahí, ¿verdad, José? No, por supuesto, y después del trabajo que han tenido, y aparte, que ser presidente de una asociación no significa nada más que lo eres porque te han elegido y que tienes que hacer una función, pero yo soy una persona, no sé, soy de familia humilde y no vengo aquí a nada, sino a trabajar por los niños y para los niños, igual que todo el equipo de Pequeño Valiente, y nada, si hay que remangarse y hacer cosas, ellos sabrán en Lanzarote, en un montón de sitios que hemos hecho, que si hay que estar ayudando, lo voy a ayudar igual que ellos. Desgraciadamente, a lo mejor en Aruca, es que me pasa ahora que como ya estamos en casi todas las islas, pues te llaman desde casi todas las islas. El otro día me llamaron y dijo la tesorera, le dije una frase, dijo que él no se puede partir, está en Tenerife, ahora mismo no puede estar aquí, pero porque estamos todo el día tapando agujeros en todas las islas, y claro, soy un cuerpo solo, soy el que se mueve haciendo las gestiones y la verdad que hay más en Navidad ahora, que hay muchos juguetes que buscar, muchas neveras que llenar y hay que estar buscando perras, porque esto hay que buscarlo y hacerlo. Entonces, de verdad que desde aquí agradezco a Aarón, la verdad que el año pasado hablé con el alcalde y fue un encanto, la verdad que la gente de Aruca, maravillosa, se volcaron con la gala, y desde aquí nada más que los ONG lo único que pueden decir es gracias, gracias que apuesten por los proyectos que tenemos y que apuesten, gracias ahora mismo concretamente a Pequeño Valiente, porque Aarón y su equipo ha apostado por nosotros. José, el dinero que se recaudó el año pasado ayudó, ¿verdad?, a cumplir objetivos, a tapar agujeros, como tú dices, ¿verdad?, que a veces lo más básico es lo más esencial, ¿verdad?, y lo que hay que, una necesidad de una familia, pues hay que buscar el dinero para que esa necesidad sea cubierta, ¿verdad? Claro, y aparte después hay cosas que nosotros no podemos comentar por la ley de protección de datos, pero a veces dicen, no, que hay eventos, que tal, sí, pero es que nosotros no podemos decir a cuántas vales de comida damos, cuántas neveras llenamos, cuánta luz pagamos, cuántas incluso alquileres a personas hacemos, cuántos traslados, cuántas familias hay en Madrid y manteniéndolas, o en Barcelona, cuántos viajes pagamos, muchas cosas que hacemos que no podemos decir los nombres porque lo hacemos, pero no decimos nada, entonces hay muchas cosas que hacer, no solo es la curación, que es importantísima, es lo que rodea a la enfermedad, desahucio, falta de medios, colegio, la cárcel. La última vez, José, que estuviste conmigo charlando, me contabas que hasta algo tan duro que una familia no tenga para enterrar a un hijo. Por supuesto, y como sabrás que he salido en prensa varias veces, y comparto desde tu misero también, sabe que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias, donde las familias necesitadas de niños y adolescentes con cáncer que no tengan posibilidades económicas, vamos a firmar un convenio, una subvención que nos van a dejar para poder cubrir el sepelio, porque nos hemos visto desbordados, porque en menos de 11 años hemos pagado casi 34.000 euros en sepelio, por suerte o por desgracia estamos en un archipiélago, hay traslados, y van a darse los tratamientos a las Islas Capitalinas, y vienen de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro, de La Palma, de La Graciosa, y vienen a las Islas Capitalinas, entonces hay veces que las familias no tienen posibilidades económicas, y hay que cubrirlo. Y si esperamos, y como dicen desde los hospitales, que lo llamamos a ustedes y ustedes son más rápidos, porque no podemos esperar, no hay papeleo, no hay nada, sino buscamos la solución para que ese padre no esté ese niño en una nevera una semana esperando un formulario, esperando que comprueben que el padre no tiene posibilidades económicas, entonces desde pequeños valientes lo que hacemos a nivel regional, incluso hemos mandado niños a Colombia, niños que murieron, que fallecieron aquí por desgracia, y a Mauritania porque sus madres no tenían, los hemos pagado el sepelio y su traslado porque era más rápido. Por eso decimos que el dinero se necesita, hay cosas que después se pueden ver más, como reformas en los hospitales, pero hay temas que son más íntimos y que la asociación necesita el dinero para cubrir, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que ya nos perdemos en lo que hacemos, incluso en las unidades oncomatológicas terminan enfermedades raras, o PTI, una enfermedad de la sangre que no es cáncer, y como comprenderán nosotros no miramos si el niño tiene cáncer o tiene una enfermedad rara que sabe que no hay investigación, porque el cáncer todavía tenemos algo, pero hay enfermedades raras que terminan en las unidades oncomatológicas y donde nosotros ayudamos a esas familias también, porque no nos parece, ¿no? Nosotros no somos sectarios en vamos a ayudar, sino si entra una familia necesitada y tenemos que ayudarla con tumores que no son cáncer, son otro tipo de tumores, enfermedades raras, pues ahí está pequeño valiente, ¿no? Porque es un niño, es un valiente también. Pues sí, aplaudimos, José, la labor lo sabes, estamos muy pendientes de todo y dando voz para que todo el mundo se entere de esta gala y de todo lo que se hace para ayudar a las familias y a estos niños. Con esta gala, pues es una oportunidad para todo el que nos está escuchando de poner su granito de arena. Ocho euros nada más y si no pueden ir, pues ya hemos puesto el número de cuenta aquí en pantalla para que lo puedan. Gilberto se ríe porque es que me encanta señalar, ¿sabes? Para el streaming. Ahí vamos a echarle un poquito de humor porque están mis invitados con una cara de compungido entre que yo tampoco he tenido el día muy allá y hablando de estos temas, José. Pues alega fe, alega fe. ¿Sabes? No, sino que somos personas muy sensibles, José. Y entonces cuando hablamos de niños, hablamos de enfermedades, pues estamos todos, como dice el canario, añurgados, ¿verdad? Pero sí, pero te digo que el 80% de los niños se curan con un diagnóstico precoz. Que lo importante es que se cojan a tiempo los cáncer para que los tratamientos sean eficaces. Y que desde aquí abogamos a que las pruebas se agilicen y estén a tiempo. Que el diagnóstico precoz salva vidas y que desde aquí, pues nada, yo creo que se van a poner más equipos de resonancia en las islas menores y que los médicos tengan las herramientas adecuadas para poder detectar un cáncer a tiempo. Desde los centros de salud, que son los que mandan las pruebas cuando ven cosas raras. Y que nada, que una prueba a tiempo salva vidas y que los padres a veces cuando ven algo raro, currense en salud y que el médico no es un adivino, sino que tiene que hacer pruebas. Pues sí. Desde aquí, un canto a la esperanza. Y que nada, que desde aquí voy a decir una cosa, una idea, que el otro día estuve con gente que tú conoces y que estuvimos pasándolo bien. Sí. Y hablé con una madre allí y una frase que salió muy bonita, que el cáncer es un trampolín para cambiar tu vida. Dentro de lo negativo que es el cáncer, ha servido a los padres y a mí, en concreto, y a mi mujer y a todos mis familiares para cambiar la vida y saber qué se puede hacer. Que hay gente que pasa por el cáncer y se va, que es loable y es aceptable. Y otros nos metemos de lleno en esto. Muchas familias ayudando a otros padres. Y que si el cáncer vale para cambiar la vida, que es una desgracia que no me hubiera gustado que hubiera pasado, como tú sabes que me pasó con mis hijos, pero que bueno, si ha valido para cambiar algo en esta sociedad canaria y todo, en el equipo de Pequeño Valiente, pues nada. Vamos que se ha cambiado, José. Vamos que se ha cambiado. Además, como dices, en la sociedad canaria se ha aplaudido y se te ha demostrado hasta con premios la labor que hace Pequeño Valiente. Nosotros siempre les animamos a que sigan hacia adelante, que les necesitamos, está clarísimo. Y personas como Arón, como Ada, también que está aquí conmigo, pues que sigan apoyando esta causa. Y invitar a todos, sobre todo, a que colaboren a través del número de cuenta, poniendo Tú Puedes Valiente, el precio de la entrada a 8 euros, que la compren y que disfruten de esta gala, que es también para vivirla, ¿verdad? Y evadirse un poquito de todo y reír. Que, como dice José, hay que ser positivo y sí se puede. Claro que se puede. Me señala aquí Ada, sí, 928-62-32-32. Lo diremos, lo diremos mucho. José, si quieres añadir algo más. Gracias por haberme atendido. No, nada más que quiero ver el teatro... A veces no me sale el nombre, es muy largo. Nuevo Teatro Viejo de Aruca. Nuevo Viejo de Aruca, ¿no? No, al revés. Nuevo Teatro Viejo de Aruca. Nuevo Teatro... Vale, pues, que los espero a toda la ciudadanía ahí en el teatro, que se llene y que, nada, que sea, bueno, que se oiga ahí y que no quepa la gente. Pues... Y que se lo merecen la gente por la gente y por el respeto que le tengo a Aarón y a su equipo, que se lo han currado, que no molestan, que se lo buscan la vida, que, vale, que yo llevo 11 años y sé que algunos eventos también te piden un montón de cosas, que a veces estás liado y no puedes, pero ellos son autosuficientes, se lo han currado, se lo han sin pedir nada a cambio y la verdad que de aquí es un aplauso para su equipo, para Aarón y para todo. Incluso lo he llamado para otras cosas, ha estado pendiente, pero no para cosas de la gala, para cosas de niños y él ha estado ahí. La verdad que muchas gracias. Aarón, ¿quiere decirle algo a José? Nada, que muchas gracias, que esperamos hacer este año otra vez un lleno absoluto, que nos vemos muy pronto, que tenemos algo pendiente, que es la rueda de prensa del día 27 y que muchas gracias por dejar que entremos un poquito en vuestra fundación. No, gracias a ti y a tu equipo. José, de aquí al 1 de diciembre seguiremos hablando de esta gala, seguiremos hablando de Pequeño Valiente y tú ya sabes cualquier novedad que tengas y que nos quieras contar, pues... Bueno, ya te llamaré porque tengo una importantísima reunión en Tenerife, de alto, alto grado, hablando de la rehabilitación de los niños, ya te contaré, y vamos a intentar cambiar un poquito la fisioterapia en esta tierra canaria para que sea de más calidad y de más tiempo para los niños. Pues que vaya todo, vamos, más que súper bien en esa reunión, lo vas a conseguir. José, de eso a mí no me cabe duda. Un abrazo grande. Muchas gracias. Pues ahí teníamos al presidente de la asociación Pequeño Valiente, todo un ejemplo, ¿verdad?, de un padre que lo ha sufrido y que tiene claro lo que hay que hacer para por lo menos que se haga menos duro la enfermedad y cubrir todas las necesidades que tengan las familias porque la enfermedad no entiende de estatus económico y hay familias que lo pasan realmente mal, que no pueden trabajar, que lo pierden todo y encima con un niño que está malito. Ada, ¿se nos acaba el tiempo? Está bastante aprovechado. El tiempo ha volado. Yo creo que ha quedado claro el mensaje. Dar las gracias a don José Jerez por la llamada o por atender el teléfono porque sé que probablemente lo has pillado por sorpresa y fíjate. Sí, sí, lo pillé por sorpresa. Fíjate el tiempo que dedicas. Tú me ves a mí aquí escribiendo, ¿no?, porque yo estaba aquí ya mandándole un WhatsApp a José para que si no estaba liado, pues fíjate que el tiempo que dedica probablemente o esté trabajando o esté haciendo otra cuestión. Y de isla en isla, porque como dice José, ya no es solo Gran Canaria, es Tenerife, es Lanzarote, es La Gomera, es El Hierro, es La Palma y es Fuertentura y La Graciosa, por supuesto. Así que ya él es la cara visible de una asociación que tiene más trabajadores y que están luchando para que, pues bueno, lo que hemos dicho ya, para no repetirnos que sea todo más sencillo. Lo importante, la gala, 1 de diciembre, 8 y media. Pueden reservar las entradas en el 928-6232-3232. Les atenderá Sara Esteban, ella hace las reservas y 8 euritos. El que no puede ir a la gala, que no compre la entrada para que vaya a otro, para que se llene el teatro, pero pueden hacer aportación económica al número de cuenta que está apareciendo en pantalla. Para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo en directo, sería ES, que es el IVAN 48-2100-4862-51-2200-143727. ¿Qué sucursal es? ¿Qué banco es? Bueno, no pasa nada, porque ¿sabes lo más sencillo de todo? Que si tienen cualquier duda, contactan con el Centro de Refuerzo Educativo. Tú puedes y ahí se le va a dar toda la información, cómo hacer un ingreso, cómo comprar la entrada, Centro de Refuerzo Educativo. Tú puedes, además, estar en Facebook, en todos lados, ¿verdad, Aaron? Sí, sí, está en todos sitios. Tenemos la rueda de prensa, estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, aquí con ustedes. Vamos, que... Y de aquí al día 1 seguiremos hablando de esta gala, segunda gala solidaria, Tú Puedes, Valiente, que me encanta el nombre. A favor de Niños con Cáncer, Pequeño Valiente, Aarón, gracias por haber venido, gracias por las pastitas que nos has traído, gracias por todo el esfuerzo desinteresado para ayudar a la asociación. Ada, gracias a ti también por ceder tu espacio de alquilados a esta causa. Eres, vamos, única. La agradecida soy yo, Caro, porque nos dejas hacer este tipo de cosas sabiendo que no salimos de registro y tú generosamente nos prestas los micrófonos. Oye, Ada, la semana que viene vamos a tener un programa... Programón. Programón. Yo creo que el mejor programa del mundo mundial. Yo tengo miedo, Ada, lo reconozco. Y tan bonito que va a quedar. No adelantamos nada. ¿No vamos a adelantar nada? Un poquito. Hombre. El miércoles que viene. Pero lo vas a decir todo, Ada. Entonces vamos a grabar la promo. Entonces yo creo que es mejor la sorpresa con la promo, ¿no? Vamos a tener la semana que viene un programa muy, muy especial. Solo digo, solo voy a decir, Ada, que este estudio va a estar lleno y que tanto Gilberto como yo corremos peligro. Son bromas. Va a ser un programa muy especial, maravilloso, encantador, diferente. Y vamos, estamos deseando que llegue el miércoles que viene. Ada, gracias. www.adagonzalez.alquilados.com que no para, que hay muchísimas propiedades para alquilar, para vender. Que visiten la web y que contacten con ella porque con Ada González todo es más fácil. Ada, gracias. A ti. Aaron, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Yo espero hoy a Doña Celeste López, concejala del Ayuntamiento de Telde. Hablaremos con ella en unos minutos. 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González de Alquila2.com Visita www.adagonzalez.alquilados.com Teléfono 625-961-817 Ada González Martín También en Facebook ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial, training, talleres y conferencias. Para mayor información www.rudibormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales. Todo cambio es posible. Teléfono 674-528-316 En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades. El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol variedad de tés y rooibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo. También vegetariano y para que tus días sean diferentes ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales. Síguenos en Facebook y no te pierdas nada. Oasis Chill Out un oasis de sensaciones en la calle Picachos 33 junto a la plaza del Mercado Viejo San Gregorio Tú marcas tu ritmo Domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Memorial Alcalde Camilo Sánchez con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía Ciudad Europea del Deporte 2018 Llega Expo Moda 2017 Paseo Comercial Disfruta con nosotros del desfile de moda y de la actuación de Leire participante de la Voz Kids La cita tendrá lugar el 18 de noviembre en la zona peatonal de vecindario a partir de las 19 horas Organiza Ascoide Asociación de Comerciantes de Vecindario con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía Financia, Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria Consejería de Industria Comercio y Artesanía En la calle Arce 3 Polígono Industrial de Rinaga o en orecada.es ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución Solo depende de ti SITCA Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias Infórmate y te asesoramos en lo que necesites SITCA Teléfono 928-6807-63 SITCA Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Unryu Dojo desde 1987 30 años al servicio de la sociedad Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo Defensa Personal Femenina y Defensa Personal dirigida a policías militares y personal sanitario además gimnasia bioenergética Bujinkan Unryu Dojo Clases infantiles, juveniles y adultos Planificación de clases privadas en la calle Eduardo Dato número 9 en Telde Teléfono 928-699-924 Bujinkan Unryu Dojo Director Pedro Fleitas González www.pedrofleitasbujinkan.com ¡Hey vaquero! Te espero en Looky Look para compartir una parrillada exquisita o quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas ¡Mmm! Mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1 en Arnau Telde Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Looky Look Pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 Estamos en Facebook y Twitter Yo les di volcanes que visitarles di uvas para degustar vinos tintos rosados blancos y hasta azules ¡Azules! ¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en voydebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso voydebelingo.com experiencias únicas en tus islas cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Llega Expo Moda 2017 a Vecindario Paseo Comercial Disfruta con nosotros del desfile de moda y de la actuación de Leire participante de La Voz Kids La cita tendrá lugar el 18 de noviembre en la zona peatonal de Vecindario a partir de las 19 horas Organiza Ascoide Asociación de Comerciantes de Vecindario con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía Financia, Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria Consejería de Industria Comercio y Artesanía La ONG Canaria Cooperación Internacional Dona Vida que trabaja por la educación la nutrición la salud y la mujer con los más desfavorecidos en Nepal te invita a la segunda gala benéfica que se celebrará en el Teatro Víctor Jara en Vecindario el día 1 de diciembre a las 8 y media de la noche con los artistas Yadel, Alderaban, Los Faicanes, Lucía y Danzas de Nepal Entradas en Ateneo Santa Lucía Taquilla y en 3.es Salud Entrevistas Música Artículos de opinión Todo esto y mucho más de Reojo La Revista Ya está en la calle Búscala Tú marcas tu ritmo Domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Con salida desde el pabellón municipal de deportes Distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros Visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía Ciudad Europea del Deporte 2018 Haz que tus ventas aumenten con PSL Radio Tenemos muchas y diferentes maneras para que tu negocio llegue a más personas Haz crecer tus beneficios Solicita más información sin compromiso en info.pslradio.es O llamando al 618 30 85 61 7.7 PCL Radio Mirando al futuro Escúchanos en directo y sigue nuestra programación online A través de www.pclradio.es Es la mujer que dice que yo soy la persona Es la mujer que dice que yo soy la persona Pero el niño no es mi hijo Ella dice que yo soy la persona Pero el niño no es mi hijo Por 40 días y 40 nubes El niño no es mi hijo Pero quién puede estar cuando ella está en demanda Her schemes y plans Porque we danse On the floor In the round So take my strong advice Just remember To always think twice Do think twice She told my baby We danced on three Then she looked at me She showed a photo of a baby crying His eyes look like mine Go on dance On the floor In the round And people always told me Be careful what you do Don't go around Breaking young girls' hearts Ooh She came and stood right by me And then the spell was sweet perfume This happened much too soon She called me to a room Yeah Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son No, no, no Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son She says that I am the one But the kid is not my son And by a click Symphonic string But I think Follow the chime of a melting clock Can't deny It's a silent crime It doesn't know what to do But I really, really hate to hear the steady beating Not to decide I won't waste my time Puzzle time With the meanings I can't find The hours glide Tell me why It tells me what to do But I really, really feel trapped in the corridor With little air Could I dare Would I dare ¡Gracias! 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 Y lo telefónico, buenas tardes Celeste Buenas tardes Carolina ¿Cómo estás? Muy bien, disculparme, he tenido un pequeño problema técnico y no podía, no me he podido acercar, disculparme No pasa nada, Celeste, lo importante es que te vamos a poder escuchar, que vamos a poder oír pues lo que tienes que contar a todos los oyentes de PCL Radio ya sabemos que eres concejala del área de gobierno de dinamización e impulso económico, economía y hacienda turismo y contratación, si me falta algo me lo puedes chivar desarrollo local hay que ponerlo también en la web hay que corregir en la web muy bien Celeste bueno, el tema además que hemos tocado aquí en numerosas ocasiones ya tanto en Tertulia como con otros concejales también en la oposición sin duda es el presupuesto 2018 que se ha presentado en el que Unidos por Gran Canaria ha dado su apoyo un presupuesto que ha costado mucho pero que ya está casi casi ¿no? Celeste sí, es un presupuesto un presupuesto que se ha aprobado inicialmente, ahora estamos en el trámite de 15 días de exposición pública para que todas las personas lo conozcan y los que lo consideren puedan presentar alegaciones al mismo y bueno ha costado mucho trabajo sacarlo para adelante porque bueno el presupuesto siempre es el documento uno de los documentos principales de cualquier grupo de gobierno y pues al final en el pleno con el apoyo de Unidos por Gran Canaria pues pudo salir este presupuesto que creemos que es un presupuesto actualizado con las necesidades y con las obligaciones que el ayuntamiento tiene pues puestos al día Celeste yo no sé si sabes que muchos concejales en la oposición se sienten molestos disgustados también porque no fueron atendidas sus enmiendas que puedes decir al respecto porque no se tuvo consideración con lo que opinaban otros partidos era totalmente en contra de lo que ustedes habían decidido no se podía llegar a un acuerdo si ciertamente la oposición ha manifestado pues su descontento por no ver incluidas sus enmiendas en el plazo que tienen los grupos una vez la aprobación inicial en la Junta de Gobierno pero hay que decir que hay un informe que hace la intervención municipal que dice que esas enmiendas no se ajustan a la legalidad vigente entonces nosotros no podemos aceptar cuestiones que están fuera de la legalidad vigente si quisiera dejar claro que nosotros hemos buscado el consenso desde el principio que aparte del procedimiento legal que empieza después de la Junta de Gobierno y que ellos tienen 10 días para presentar las enmiendas nosotros empezamos con reuniones previas el 12 de septiembre con todos los grupos políticos en el que se les trasladó una copia del presupuesto de gastos y además por correo a quien lo solicitó se les entregó también el presupuesto de ingresos entonces desde el día 12 de septiembre hasta el día 29 de septiembre que se aprobó en la Junta de Gobierno local en ese periodo previo le dimos unos plazos para presentarnos cualquier tipo de sugerencia que en ese momento podían haberlas hecho y era fuera del plazo reglado por lo tanto no teníamos que solicitar informe de la intervención y no lo hicieron ya a partir del 29 de septiembre se presentan una serie de enmiendas que presenta el Partido Popular los no escritos y el Partido Socialista pero como les decía no se ajustaban a la legalidad por lo tanto si a priori sin entrar en el fondo no cumplen con la legalidad nosotros no podemos es un presupuesto reglado con toda una normativa y no podemos admitir cosas que están fuera de esa normativa no obstante una vez se apruebe inicialmente en el pleno ahora vuelven a tener 15 días me he puesto a su disposición y la intervención municipal también se los he hecho saber en el pleno que pueden hacer consultas en cómo presentar esas sugerencias esas alegaciones cumpliendo con la legalidad vigente si esto lo hacen si la interventora informa que no que no incumplen ninguna normativa vigente y no va en contra del espíritu de este presupuesto pues por supuesto que evaluaremos el poder incorporarlas pero yo creo que bueno que los concejales tenemos una responsabilidad de conocer cómo son los procedimientos y que en este caso no cumplía con la legalidad pero yo creo que lo importante de este presupuesto es que es un presupuesto que tiene cambios importantes para mejorar pues algunos aspectos que y demandas de la ciudadanía y también demandas que han hecho los grupos históricamente o en la historia más reciente les hemos dado cobertura ¿no? entonces yo creo que es importante conocer que este es un presupuesto social porque además de garantizarse los servicios sociales se incluye una parte Celeste antes de que nos digas cómo es el presupuesto podemos decirle entonces a la ciudadanía que realmente el gobierno actual si no tiene impedimentos a escuchar y así lo va a hacer a los grupos ¿verdad? de la oposición por supuesto que no ese era el espíritu de fuera del trámite administrativo reglado escucharnos que nos hicieran sus propuestas ellos decidieron no utilizar ese tramo extraordinario por decirlo de alguna manera y en el y en el trámite ordinario pues sus alegaciones no cumplían con la normativa por lo tanto si la la intervención municipal que es el quien fiscaliza quien informa el presupuesto nos dice que esas alegaciones no cumplen pues el grupo de gobierno no puede darle el visto bueno a esa a esas enmiendas pero tienen ahora 15 días como digo y es el espíritu de este grupo de gobierno atenderlas en la medida de lo posible incluso pues colaborar para que para informarle de cómo deben de cumplir la normativa Celeste ahora sí háblanos un poco de cómo es ese presupuesto las partidas supongo que sobre todo háblanos de la partida que de servicios sociales ¿no? que que va implicada a poder paliar pues la pobreza las familias que lo están pasando mal en Telde y que por desgracia son muchas sí como te decía además de este presupuesto además de garantizar todos los servicios que que presta la Consejería de Servicios Sociales además de garantizar los convenios con Endesa y con Agua de Telde para que no se para que no se corte la luz llenar el agua a las familias que demuestran que no pueden atender a estos pagos además se aumenta con 200.000 euros para hacer un plan estratégico de los servicios sociales para modificar las políticas eminentemente asistencialistas políticas que se trata solamente de dar ayudas y cambiar a una acción del área que atienda a la formación y la inclusión social además cambiamos la manera en la que están regladas cómo se gestionan las ayudas para acortar el tiempo de espera de las personas que tienen esta necesidad y así poderle dar una respuesta más rápida mantenemos también el compromiso con la vivienda seguiremos haciendo esa inversión de remodelación de viviendas en Ginamar y también hemos duplicado la partida para la participación ciudadana y hemos duplicado casi duplicado partidas como turismo solidaridad protección animal igualdad o medio ambiente porque creemos que es importante pues educar en valores solidarios en valores de respeto a los animales de respeto al medio ambiente en valores igualitarios y también creemos que un área que puede ser un polo que es un polo de desarrollo que es el turismo pues debe verse reforzada otra medida muy social también es pues darle respuesta a las demandas de los equipos directivos y de la comunidad educativa del municipio hemos triplicado la partida de mantenimiento de los colegios pasando de 100.000 euros a 300.000 euros por eso podemos decir que esto es un presupuesto social pero es que además este presupuesto es un presupuesto muy responsable porque no solamente le da continuidad al plan de pago de expropiaciones todos conocemos que el tema de las expropiaciones es una losa que lleva este municipio durante muchos años muchísimos años incluso hasta décadas que no se ha resuelto y nosotros no solamente hemos puesto en marcha este plan de pago sino que nos comprometemos en seguir haciéndolo con 4 millones anuales pero es que además hemos ampliado este plan de pago a plan de pago por sentencia firme de otros motivos de sentencias que llevaban mucho tiempo esperando a tener respuesta con 2 millones por lo tanto este presupuesto tiene 6 millones de euros pactados con los juzgados que estamos cumpliendo con los plazos acordados y yo creo que es muy importante que este esfuerzo que está haciendo la ciudadanía de Telde sin recortarle servicios sin recortarle las prestaciones y sin aumentar la presión fiscal estamos cumpliendo con nuestras obligaciones pero es que además este presupuesto incluye la tasa de tratamiento de residuos del cabildo que no estaba incorporada en el presupuesto vigente y también responsablemente dotamos el fondo de contingencia que es el dinero que tenemos en todas las instituciones para hacer frente a emergencias lo dotamos teniendo en cuenta lo grande que es nuestro municipio y la población que tiene entonces por eso decimos que este es un presupuesto responsable porque también se contemplan los contratos actuales y las variaciones que los servicios quieren hacer en el futuro este presupuesto tiene en cuenta las peticiones que nos han hecho los jefes de servicio para la realización de este presupuesto todas las jefaturas de servicio del ayuntamiento nos han pasado un listado contrastado con los contratos que tienen las acciones obligatorias que tienen que realizar y esto se ha tenido en cuenta en todas las áreas ¿no? Celeste el tercer ah vale nada continúa y después te pregunto el tercer gran bloque de cambio tiene que ver con la seguridad ciudadana a nosotros nos parecía y así lo refrenda un informe del jefe de la policía local que la dotación que tenía para medios materiales era insuficiente y nosotros la hemos triplicado porque creemos que necesitamos una policía dotada para que sea una policía moderna y que pueda dar un buen servicio a la ciudadanía y como todo no son los medios materiales en el capítulo uno hemos puesto la dotación suficiente para poder sacar una oferta de empleo que según el informe del jefe de la policía podremos atender a cubrir 27 o sea una oferta de empleo de 27 plazas de la policía local esto es muy importante porque es una apuesta por el cuerpo de la policía local y una apuesta por la seguridad ciudadana si dotamos dotar si conseguimos dotar a la policía de suficientes recursos materiales y humanos podremos retomar cosas que eran tan apreciadas por la ciudadanía como las policías de barrio entonces es muy importante para la seguridad ciudadana además este presupuesto contempla cuatriplicar multiplicar por cuatro la partida que estaba destinada a tráfico que a lo mejor esto puede sorprender pero el presupuesto vigente solamente tenía 37.000 euros lo hemos pasado a 132.000 euros y esto que supone supone que vamos a poder instalar y reponer señales verticales nuevas en el municipio podemos pintar la vía importante porque hay muchísimos pasos de peatones stop y ceda al paso que se han ido borrando con el tiempo y que suponen un peligro pero también podremos instalar reductores de velocidad en algunos lugares del municipio y también podemos estudiar algunos puntos que son problemáticos a nivel de seguridad vial por demandas de la ciudadanía o por demandas de la propia policía local que le vamos a poder dar respuesta a la seguridad vial y también hemos incorporado una partida para darle respuesta a una demanda de seguridad histórica que es que las playas de Tufia y Ojos de Garza en la época de verano puedan tener un servicio de socorrismo y salvamento por eso decimos nosotros que esto es un presupuesto social responsable que atiende a la seguridad ciudadana y que además es un presupuesto actualizado y realista esto es en sí los ejes de cambio más importantes en relación con el presupuesto que tenemos ahora mismo vigente y si comparamos Celeste pues las diferencias entre el presupuesto con el que estaban trabajando y este y aunque has dicho que algunas partidas pues se duplican otras se triplican así los cambios más importantes supongo que también el presupuesto es de mayor cuantía ¿no? en general no nosotros tenemos un techo de gasto nosotros este presupuesto tiene unos corsés importantes toda la normativa de la que te hablaba anteriormente y además la que afecta específicamente al ayuntamiento de Telde como sabes nosotros estamos sometidos a unos planes de ajuste esos planes de ajuste son un corsé que no nos dejan ampliar el gasto entonces nosotros ante esta situación hemos dotado las partidas que creemos que son importantes hemos hecho reducciones en otras que para nosotros no eran fundamentales para la ciudadanía si lo que han hecho realmente quito de aquí pongo allí y van ajustando ¿no? claro porque no nos podemos tenemos un techo de gasto por la ley de racionalización que la aprobó el Partido Popular en el Estado no podemos gastarnos más y además encima tenemos los planes de ajuste entonces nosotros hemos hecho dentro del presupuesto los cambios que hemos considerado y que te he explicado a grosso modo lo más importante pero también que hemos hecho nosotros este presupuesto mira el presupuesto es muy importante pero también es muy importante cómo se gestiona ese presupuesto porque tú puedes tener un presupuesto pero si después no te lo gastas no tú le has podido dar importancia a un área pero después si no te lo gastas pues no tiene ningún tipo de sentido y después hay una cosa muy importante que es lo que hemos hecho nosotros es que desde el principio hemos puesto toda la maquinaria en funcionamiento para como nosotros no nos podemos gastar más dinero buscar recursos de otras administraciones hemos buscado recursos en el Estado hemos buscado recursos en el gobierno de Canarias y hemos buscado recursos en el Cabildo hay que decir que en todas estas administraciones gobiernan siglas diferentes el Partido Popular en el Estado Coalición Canaria en el gobierno de Canarias y el Partido Socialista y Nueva Canarias en el Cabildo pero nosotros hemos ido a todas estas instituciones para poder aumentar los recursos que podemos trasladarle a la ciudadanía sin gastarnos más recursos nuestros porque la ley nos lo impide te voy a poner un ejemplo nada más en lo que queda de año el año que viene la empresa municipal de vivienda va a gestionar 14,15 millones de euros con esto hemos puesto el plan integral en marcha para GINAMAR que seguirá rehabilitando las viviendas que va a rehabilitar el centro de menores la gerencia que se va a impulsar un plan de empleo específico para GINAMAR que se va a poner en marcha un proyecto de trabajo comunitario un programa de apoyo escolar y muchísimas otras medidas que van a hacer que pueda cambiar la realidad que vive la ciudadanía de este barrio de Telde que por su población es tan importante para este municipio pero es que además hemos buscado recursos de fuera 3,9 millones de euros y seremos capaces de darle la oportunidad de estar ocupados y de mejorar la empleabilidad de 517 personas en el ámbito de desarrollo local también vamos a hacer un plan estratégico de desarrollo local para marcar las líneas y saber que estamos formando a la gente en los nichos de empleo que se dan en el mercado pero dentro de esos 14,5 millones que te hablaba antes que gestiona la empresa municipal también vamos a darle respuesta a algo histórico que es la rehabilitación del edificio de los marinos en el barrio de Melenara que es algo importante y que da respuesta pues a unas peticiones importantísimas de ese barrio pero además vamos a contar con 1,6 millones de euros para vías y obras que se va a destinar para asfaltado se va a remodelar y se va a cambiar el concepto del mercado municipal con 1,2 millones de euros y además se va a remodelar la plaza y los aparcamientos de San Gregorio con casi 2 millones de euros por lo tanto vamos a gestionar aparte de nuestro presupuesto que como te decía está tiene esos corsés legales que nos impone la situación del municipio vamos a gestionar más de 20 millones de euros que hemos buscado fuera del municipio y por eso este presupuesto es importante pero también es importante todos los recursos que vamos a gestionar para generar crédito de otras instituciones entonces es importante conocer todo esto porque el presupuesto no es solamente el documento sino como después tú lo ejecutas y si buscas dinero de fuera para ampliar o para dotar las dificultades y los obstáculos por lo tanto hemos intentado de una debilidad que supone los corsés que tenemos pues hemos hecho una fortaleza el ir a buscar recursos fuera del municipio Celeste y sobre el pago a proveedores aún hay proveedores que tardan más de un año en cobrar ¿qué nos puedes decir ante esto? Bueno yo tengo que decir que el pago a proveedores no es un tema presupuestario estamos hablando del presupuesto estamos pintando cómo nos vamos a gastar el dinero que tenemos disponible ciertamente acortar el periodo medio de pago a proveedores es un objetivo de este gobierno en el que estamos trabajando intentando mejorar los procedimientos internos pero es muy importante para la ciudad que esto y el presupuesto ya va a ser una realidad la verdad que podemos estar contentos de que se trabaje con un presupuesto claro pero también preocupa las empresas y que las empresas pues cobren en tiempo y forma adecuado porque también eso ayuda al buen funcionamiento del municipio y de las empresas del municipio bueno yo tengo que decirles que lo que son los pagos referentes a los servicios ordinarios y obligatorios la luz la recogida de residuos sólidos todo eso las limpiezas todo eso está actualizado nosotros tenemos que estamos en un trabajo pues bastante intentándolo poner al día pues una serie de deudas previas entre las que están todas estas sentencias y todos estos pagos que se metieron que se han metido en el plan de pagos y que eso aumenta la media del pago pero ciertamente es un objetivo de mejorar esos números en eso estamos trabajando yo también comparto la preocupación pero también sé que cuando hablamos con los empresarios y les decimos vas a cobrar más o menos en esta fecha hay tranquilidad porque cuando nos comprometemos lo cumplimos por lo tanto yo tengo que decir que si en otras etapas han habido colas en las consejalías de hacienda de los proveedores ahora mismo esa no es la circunstancia Celeste en el ayuntamiento se está trabajando con objetivos claros la alcaldesa que te comenta yo estoy deseando también tenerla por aquí por el estudio sobre los últimos acontecimientos también el último pleno que sabemos que estuvo un poco revuelto bueno yo no soy nadie para poner palabras en la alcaldesa yo creo que es mejor que ella pues comente su visión pero por supuesto que hemos compartido y todo lo que todo lo que comento como persona que lleva este expediente por supuesto que tiene el respaldo desde la alcaldía hay acciones dentro de las que estoy comentando que son apuestas la alcaldesa también es la concejala encargada de la asesoría jurídica se lleva directamente desde la asesoría y yo creo que esos planes de pago es un logro desde esa área y es una apuesta firme porque nosotros creemos firmemente que Telde no se va a poder recuperar como ninguna familia si no afronta la deuda que tiene no podíamos seguir haciendo la bola más grande mirando hacia otro lado y no dando respuesta entonces este presupuesto es un presupuesto responsable que intenta dar respuesta a ya tienen ya tienen la visión clara desde hace unos meses de cómo está la situación y de lo que hay que hacer para paliarla pero está claro Celeste que esto no se hace de la noche a la mañana y que necesitan tiempo necesitamos tiempo porque nosotros con la política económica que estamos marcando desde el grupo de gobierno vamos a ser capaces más pronto que tarde de podernos quitar esos planes de ajuste de encima y poder pagando esa deuda y pagando esos créditos que se asumieron en el mandato anterior pues vamos a poder ser capaces de empezar a tomar las propias decisiones sobre nuestro propio presupuesto incluso vamos a poder hacer inversiones que si esto no lo si siguen si seguimos por esta política por esta política económica a lo mejor este gobierno no se va a beneficiar de eso pero 100% seguro que futuros gobiernos se van a poder beneficiar de eso y lo importante Carolina son los gobiernos no son los gobiernos lo importante es la ciudadanía de Telde que más pronto que tarde va a ver que sus servicios mejoran que recibe servicios que antes el ayuntamiento no podía prestar pero también muy importante es que la ciudadanía de Telde que hace un esfuerzo y que contribuye a la caja común con sus impuestos está viendo que estamos enderezando la situación pagando la deuda pero sin quitarle servicios como ha pasado en otras etapas recientes recortes en los servicios cierre de las escuelas infantiles en cambio nosotros estamos reconduciendo la situación con la deuda y con los bucados y no estamos haciendo ningún recorte ni estamos haciendo ninguna subida de impuestos y yo creo que al final la ciudadanía que es a quien nos debemos los gobiernos se va a ver beneficiada de esta situación se está viendo ya beneficiada Celeste el apoyo por parte de Unidos por Gran Canaria a este presupuesto y a otros temas en los plenos hace imaginar o por lo menos eso se comenta que hay como un pacto quizás sin firmar de apoyo al gobierno no existe ningún pacto nosotros nos hemos sentado con todos y cada uno de los grupos como te expliqué al principio cada uno ha podido hacer lo que ha querido hay algunos que dijeron que se iban a abstener y al final han votado en contra no sabemos el porqué porque no se dan cuenta que no le están votando en contra al gobierno el no por el no la política ha cambiado la gente no aprecia ya que estemos todo el día con el juego del gato y el ratón que a lo mejor nos sirve para el regate político el regate corto pero cuando nos sentamos en el pleno tenemos que ser 27 concejales trabajando por el bien común pero yo creo que algunos ponen por delante sus siglas ponen por delante pues el debate político y la y la y intentar parar al gobierno lo ponen por encima de los intereses generales de Telde de la ciudadanía de Telde y eso es una pena yo no lo entiendo yo entiendo que puedas decir que estás en desacuerdo con alguna cosa entiendo que te que te tengas para que puedas salir para que para que el presupuesto continúe pero votar en contra sabiendo que eso va a suponer el seguir con este presupuesto que además tengo que decirte que tampoco se adapta a la normativa contable vigente que supone muchísimas dificultades administrativas dentro del ayuntamiento ¿no? es a mí esto me me recuerda mucho a la política del que sabes de de no por el no de no colaborar nosotros nos sentamos con todos los grupos como te comenté antes y unidos lo ha dicho claramente nosotros no estamos de acuerdo con el presupuesto ellos han dicho que no es un apoyo a Nueva Canaria sino un apoyo para que la ciudad tenga un presupuesto que como mínimo se adapta a la normativa vigente tiene los créditos bien cuantificados tiene los los dineros que recibimos de otras instituciones bien bien puestos y no con lo con lo que recibíamos en el año 2015 eso es simplemente y yo me imagino que el deseo de unidos hubiera sido poder abstenerse pero en vista de que el resto yo creo para mí es una irresponsabilidad votaron todos en contra pues tuvo que 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 hacer un apoyo yo les pedía claramente oiga si el apoyo no puede ser explícito a través de una aprobación porque yo entiendo que 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 pueden haber discrepancias o maneras diferentes de gestionar las situaciones les pedía que por favor no no pararan la aprobación del presupuesto pues ellos no atendieron a razones que no fueran las del rédito político y eso la verdad es que a mí me apena me apena como ciudadana porque sé que que la gente está cansada ya de que nos estemos todo el día peleando por cosas que no que no que no llevan a ninguna parte que no no benefician a nadie Celeste estamos llegando al final del año yo no sé si voy a poder charlar contigo antes de que termine el 2017 por eso ya te voy a pedir que me hagas un balance de cómo ha sido este año de gobierno desde tu punto de vista por supuesto para mí yo lo que tengo que decir es que ha sido un año de muchísimo trabajo yo tengo que darle las gracias a el equipo que coordino sobre todo a toda esa gente que ha trabajado muchas horas fuera del horario laboral y yo creo que como ciudad podemos estar contentos cualquier persona que sea objetiva y yo hablo con personas que a lo mejor no están en la punta de adelante de los partidos políticos pero gente que tiene ideologías diferentes y este año se ha avanzado muchísimo en el poder tener un presupuesto propio el poder tener un plan de pagos de expropiaciones aprobados el ampliarlo y también afrontar todo ese otro tipo de sentencias vamos recuperando la credibilidad en los juzgados la credibilidad en las otras administraciones la credibilidad yo también llevo desarrollo local en el servicio canario de empleo en el sepe que es a nivel estatal vamos dando pasos que a lo mejor pueden parecer pequeños pero en realidad son muy importantes estamos recuperando la autoestima como administración la autoestima y yo creo que eso va a ser muy importante para empoderar a la ciudad y yo creo que con esas medidas los resultados judiciales que hemos tenido en relación a la mareta yo creo que el nombre de Telde se empieza a escuchar con cosas positivas y no con siempre con la negatividad negativas y con y con y malas noticias y malas noticias yo creo que eso es muy importante Celeste y para el 2018 mucho trabajo y supongo que que tienes muchos deseos ¿no? para la ciudad de Telde si yo me coge todavía no tengo yo en la cabeza pues pues estamos ya estamos ya a mitad de noviembre en nada nos estamos comiendo los turrones Celeste y en nada estamos celebrando la noche vieja bueno vamos a disfrutar lo que nos queda yo por supuesto que en el año 18 va a haber muchísimo trabajo que realizar ya uno era lo que me planteabas acortar el periodo medio de pago debe ser una realidad en este año 2018 espero por estas fechas el año que viene poder estar hablando contigo y hacerte una comparativa de la que todos nos podamos sentir contentos y orgullosos que de eso se trata ¿no? de como ciudad ir avanzando recuperar el sitio el sitio que le corresponde a Telde Telde es la segunda ciudad por población de esta isla pero yo creo que por historia y por lo que y por lo que vimos en ese acto de honores y distinciones de todo lo que Telde aporta a esta isla a este archipiélago a este estado pues que Telde se merece pues ser escuchado y ser tenido en cuenta y que siempre que hablemos de Telde sea por buenas noticias y que no cada vez que hablamos de Telde sea por malas noticias o por algún disparate o por algún dislate ¿no? entonces yo creo que ese es un trabajo que tendremos que seguir entre todos y todas no es un trabajo que pueda hacer solamente el grupo de gobierno lo tenemos que hacer todo el municipio desde las asociaciones de vecinos las asociaciones deportivas los empresarios las zonas comerciales abiertas la oposición el gobierno tenemos los medios de comunicación tenemos todos que trabajar para que Telde sea siempre buena noticia Celeste López concejala del ayuntamiento del muy ilustre ayuntamiento de Telde gracias por haber estado aunque sea a través del teléfono hemos visto estamos también en directo a través del streaming de Pc la radio hemos puesto ahí tu imagen espero la próxima vez pues tenerte aquí al ladito mío y poder hablar más largo y tendido gracias muchísimas gracias Carolina sabes que para mí es un gusto estar ahí con todos ustedes y pedirte disculpas de nuevo ha sido un fallo técnico no pasa nada Celeste hasta la próxima un abrazo muchísimas gracias hasta luego nosotros nos vamos a publicidad y regresamos enseguida no se vayan llega Expo Moda 2017 a vecindario paseo comercial disfruta con nosotros del desfile de moda y de la actuación de Leire participante de la Voz Kids la cita tendrá lugar el 18 de noviembre en la zona peatonal de vecindario a partir de las 19 horas organiza Ascoide asociación de comerciantes de vecindario con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía Financia Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria Consejería de Industria Comercio y Artesanía ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución solo depende de ti SITCA Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias Infórmate y te asesoramos en lo que necesites SITCA Teléfono 928 680763 SITCA Tú marcas tu ritmo Domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes Distancias de 5 10 y medio y 21 kilómetros Visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía Ciudad Europea del Deporte 2018 Llega Expo Moda 2017 a vecindario Paseo comercial Disfruta con nosotros del desfile de moda y de la actuación de Leire participante de la Voz Kids La cita tendrá lugar el 18 de noviembre en la zona peatonal de vecindario a partir de las 19 horas Organiza ASCO IDE Asociación de Comerciantes de Vecindario con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Lucía Financia Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria Consejería de Industria Comercio y Artesanía 7.7 PCL Radio 87.6 FM Celde Estás escuchando Canarias de Reojo en 7.7 Radio con Carolina Uche Invitarles a todos a que visiten PCLRadio.es que se están haciendo ahí unos cambios en la estética también de la web poco a poco pero ya se nota algo gracias Gilberto Betancourt que eres vamos eres un máquina Mañana volvemos Gilberto a las 12 con más cosas estarán estará conmigo Ana Trabadelo que saben que vamos a hablar de salud y de alimentación también habrá tertulia yo ya le adelantaba un poco balance a Celeste de este año en la tertulia empezaremos también a hablar un poco hacer un repaso de las cosas que han pasado este año en Telde y entrar en debate con ellas así que mañana no se pierdan el programa a partir de las 12 gracias a todos por haber estado ahí y nos volvemos a ver mañana si Dios quiere 7.7 PCL Radio 87.6 Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí tengo una huella